Y quiero decirle que en el marco musical aquí solamente vienen los más pegados, si no estás pegado no puedes estar aquí, eso es así, por eso estás aquí entre amigos que son los más pegados. Oye mi gente, además que están bien pegados, que guisaron en la fiesta de la policía, ¿qué tienen por ahí? ¿qué más tienen por ahí? Bueno, este próximo domingo quiero anunciar, vamos a estar en una actividad en el residencial Turabujay en Caguas, va a ser para todos los niños, habrá música, regalos, atención, atención, nosotros, ¿qué más hay por ahí? Vamos a estar la última semana de febrero en Tenerife, en los carnavales de las Islas Canarias, España, así que nos espero por España, por allá. Así que vamos con la música mi gente, y lo dejamos con Entre Amigos, vamos allá papá. Tú no debes llorar por ella, tú no debes llorar yo, tú no debes llorar por ella. Tú no debes llorar yo, tú no debes llorar por ella, tú no debes llorar yo, tú no debes llorar por ella. Yo que tanto la quería, si la va a tanto, y ahora solo me dejó, llorándome llanto. Yo que tanto la quería, si la va a tanto, y ahora solo me dejó, llorándome llanto. Solo debe llorar por ella, solo debe llorar por ella. ¿Cómo no voy a llorar? Llorándome llanto la mujer, que me rompa el corazón, y que no sabe querer. ¿Cómo no voy a llorar? Llorándome llanto la mujer, que me rompa el corazón, y que no sabe querer. Tú no debes llorar, tú no debes llorar por ella, y con entre amigos, lo que nos conviene es celebrar. ¿Entonces por qué bailes las nenas? ¡Venga, hasta el mediodía! Venga, ya la casita, venga, 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 para bailar y gozar, mamá. Oh, entre amigos, dímelo, guayos. ¡Oye, mamacita! ¡Sí, que, mamá! 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 ¡Para que lo vay no pega! ¡Sí, que, mamá! ¡Sí, que, mamá! No llores, deja que se vaya no llores! ¡Llegó la Flaca! No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Mira, mira, llegó la flaca, llegó la flaca. Ahora flaca. Y dale flaca, dale con gusto, bebe beso que tú tienes los trucos. Dale flaca, dale con gusto, bebe beso que tú tienes los trucos. Mueve besos, 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 mueve besos. Es que tú no te puedes quitar de ahí tu favorito guapa televisión. Regresamos con más de lo que te gusta en Pégate al Mediodía y como.